siempre estuvimos unidos vamos a darle gracias a Dios como un Padre nuestro y muchísimas gracias por el esfuerzo individual de cada uno de ustedes y de su familia que sin ellos, ellos son mi guapor de nuestra vida Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venganos sobre tu reino pagas en tu voluntad hacia la tierra como el cielo dadnos hoy nuestro Padre en la Tierra perdonad nuestras ofensas como también nosotros perdonad todos los que nos ofenden no nos dedican a la tentación libresos del mal ¡Dale campeón! ¡Dale campeón! ¡Dale campeón!